Efectivamente, el Servicio Geológico de los Estados Unidos publicó un informe describiendo diferentes modelos que pueden predecir cuán peligrosos pueden ser algunos temblores en las áreas que cuentan con mayores tasas de sismicidad. Una de ellas sería Oklahoma. Veamos el reporte. El estado de Oklahoma se encuentra entre los ocho estados con las mayores tasas de sismicidad inducida junto a Texas, Colorado y Nuevo México. Esto gracias a un estudio realizado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos donde inducirían estos sismos a través de una inyección. Este nuevo informe describe por primera vez cómo los temblores inducidos por inyección se pueden incorporar en los mapas de riesgos sísmicos. Estos temblores nunca se producen a un ritmo mayor que lleguen a plantear un riesgo para aquellas personas que se encuentran viviendo cerca del área estudiada. Los nuevos productos de sismicidad inducida muestran el potencial de intensidad de un temblor en el transcurso de un año, lo cual ayudaría en la construcción de edificios y la preparación adecuada para lidiar con este desastre natural. Estos nuevos métodos de investigación sismológicos son parte de un taller realizado por el Servicio Geológico donde se describe a un amplio grupo de expertos los resultados de estos estudios y así poder estar preparados durante un temblor. Ante este estudio, el Departamento de Transportes de Oklahoma también está realizando estudios sísmicos para averiguar cómo es que las autopistas serían afectadas durante un temblor de alta magnitud. Nuestra prioridad es la seguridad pública y para esto necesitamos evaluar lo más rápido posible las condiciones de nuestras autopistas, ya que varias veces los daños no son tan visibles como uno espera. La vocera de Orod explica cómo es que inspeccionan los puentes y pases de las autopistas en caso de temblores. Nuestro procedimiento es monitorear y revisar los resultados de los sismos con una magnitud mayor a cuatro puntos en nuestras carreteras en un radio de cinco millas del epicentro de este temblor. Bueno, es importante mencionar que la fracturación hidráulica, también conocida como fracking, no es el culpable de la actividad sísmica recibida últimamente en nuestro estado, pero que ha sido ocasionado uno que otro temblor. Vuelvo contigo.